Música Fashion Week, Fashion Party Tu meca, lo quiero pa' afuera No lo quiero, que no va, te voy a besar Luego de eso, no quiero que digas na' Fashion Week, Fashion Party Tu meca, lo quiero pa' afuera No lo quiero, que no va, te voy a besar Luego de eso, no querés digas na' Me pido más en tu culo, no me voy a soltar 24, 7, Ford, lo va, for the charge Miro a esa curva loca, la quiero irtear Hace mucho tiempo, estoy buscando un lugar Soy un cabrón, de lo que no sé Bello, my wrist, tú dirás el solter O sea, droga, my mind, all ransom me Baby, pop, piensa en mi cora, man Pega la llamada, yo te quiero más No me digas na', pega la fuma Me dio la hueá, llamo a mi gang Monto arriba de tu cuerpo, arriba del Roll Roy En mi cuello es un lipstick, so easy con su cor de tomboy Monto arriba de tu cuerpo, arriba del Roll Roy En mi cuello es un lipstick, so easy con su cor de tomboy Wow, oh, no, oh, por qué la llamada, cuerda Wow, oh, no, oh, me paso fumando, quema Wow, oh, no, oh, ¿por qué la llamada, cuerda? Wow, oh, no, oh, me la paso fumando, quema Me deja buqueado como que a mi no te hizo la droga En la pesa los chones en el piso Ah, que no pasa nada De la mierda a la viciola Reventando la pista, Julián Con mi hermano como de verdad Ella un mar y la fuga parta Yo le di por delante y la pude saltar Yo le voy a dejar el dar Yo le voy a dejar la puse el salto Cosa baja, no lleva la historia Tu palo lo ha hecho un mandero Más caras llegaron a mirar Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Yo le voy a dejar la puse el salto Gracias por ver el video.